el gente bienvenidos a un nuevo episodio acá el canal como la estás pasando pero que muy bien hoy te tengo noticias super super positivas pero advertencia te voy a dar un spoiler si eres un metal lover no veas este vídeo vas a chillar te vas a sentir mal vas a decir lo que dicen siempre pinche pitonic y sus nerfeos guerra avisada no mata soldados y en este canal hemos hecho muchísimos vídeos hablando de lo negativo que es tener la meta al menos que seas de los que juegan en clanes competitivos etcétera que necesitan tener siempre meta pero si no ya te lo hemos dicho mil veces déjame en los comentarios si este nerfeo te afecta si eres un metal lover y piensas que el nerfeo está mal porque estas armas funcionan muy bien así como están super chetadas y si bueno vamos a hablar de las noticias oficiales de la actualización número 44 de la comunidad noticias oficiales que el community manager del juego ha compartido vamos a hacer un minuto de silencio por la esmuta que va a caer en el fondo de las armas balanceadas debido a su desempeño óptimo óptimo que algunos metal lovers dicen que funciona muy bien pero las cosas como son desde siempre se sabía que estaban súper recontra que mega chetas ok cambios bueno va a venir un nerfeo a la esmuta y un posible bufeo al robot nuevo skyros si cuáles son esos cambios que se van a dar bueno aquí está más o menos les resalto lo importante 33 por ciento menos de proyectiles para la esmuta cuando vayas a vaciar el clip completo de munición un nerfeo del 33 por ciento y hacía falta así que hacía falta había demasiados vejimos con es muta en liga campeón y había demasiada gente con esa arma tirándose la de pro pro player si ojo ya esto ha pasado muchísimas veces yo creo en lo personal no sé tú pero yo creo que ya cuando un jugador lleva tiempo en guard robots ya sabe que los balances son inevitables y más si ese ítem está súper chetado súper fuerte súper dominante se vuelve pues blanco fácil de un balance acá en el canal de pinceladas te hemos tratado de advertir esto una y mil veces para que no caigas como un metal lover y unos meses después tu hangar se ve afectado y digas esa típica frase típica frase del metal over pinche big sonic y sus nerfeos ese es un típico metal over que no termina de entender cómo funciona este juego y bueno y esperemos que esto esto sea como que un aprendizaje sí y no dentro de dos meses tenga la tenga la próxima arma nueva súper chetada así ok que más va a venir estaba leyendo la noticia me parece interesante y le van a dar fíjense le van a dar al skyro si para cambiar de tema al skyro le van a dar también un bufeo 10% más de capacidad de escudo a egis y aparte duplicando la tasa de regeneración es decir el escudo se va a regenerar más rápido cuando esté en bolita y bueno esto está interesante si está interesante que le dé un buceo a ese robot en lo particular no me gusta es medio castroso si es medio castroso yo les voy a mostrar un vídeo para que vean lo que alguien me hizo con ese skyro por cierto pero en general pues según mi estilo de juego no lo veo bueno si es divertido sí que sí bueno tiene mucha velocidad etcétera pero no terminó siendo tan fuerte como imaginé si déjame tu opinión del balance de la es muta que te parece ya vamos a poder jugar más tranquilos sí que sí falta que balanceen a la dazel y a la lanter las que te ciegan que te ciegan en dos o tres segundos y según hay algunos que dicen que eso es normal que te cieguen tan rápido sí ok servidor de prueba el tercero yo no lo he jugado gente les quería también mencionar eso tengo más responsabilidades en mi trabajo actual lo que me ha demandado muchísimo más tiempo casi que el doble de de tiempo y bueno de verdad que estaba por allí ausente en discos pero voy a tratar de conectarme en estos días y ok el servidor de prueba trae algo interesante que es la nave espacial nueva que es como la mantis pero más chetada por así decirlo si la mantis 2.0 la mantis t4 bueno se va llamar así north light como la luz del norte y hay algo que me gustó pero no sé cómo tomarlo y me gustaría que tú me dejes tu opinión si están esta nave le va a dar puntos de defensa temporalmente a quien la use y a los aliados que estén cerca más puntos de defensa está interesante eso me parece que si hay algunos titanes que los matan muy fácil hoy en día con la otra nave que se llama orión y bueno capaz está en esta nave esta nave north light nos dé como que un chance más de usar al menos porque no el menos ok pero fíjate si ese aliado o tu robot tiene al máximo la durabilidad porque también sana le va a dar un escudo aegis extra en su lugar pero este escudo aegis no se puede acumular sino va a durar cuatro segundos activo aparte del escudo que da en sí la torreta que tú le colocas a la nave es decir vamos a tener un cuñazo de escudos aegis algunos algunos van a estar activos y otros se desvanecen pero joder va a haber muchos más escudos aegis yo voy a seguir utilizando las lanzallamas porque es lo que veo que mejor funciona en contra de los escudos déjame en los comentarios cómo tú combates los escudos aegis con qué arma no me vayas a decir que con el siren es muta porque me meto y te metes con qué arma normal de las que no van a ser balanceadas ok super bien más información sobre el pbe joder el pbe el nuevo modo jugador contra entorno que tiene pinta que va a estar bien para resumirles todo este cuento nos están comentando acá que este modo de juego va a venir en un tipo escaramuza pero que eso va a ser la prueba el juego necesita ver si los jugadores se ponen a utilizarlo les gusta la actividad que vamos a tener en ese modo así que cuando salga puede ser que salga bastante tú sabes decepcionantes y bastante básico pero te invito a que los juegues bastante para que el juego invierta tiempo recursos en mejorarlo y luego tener un modo de juego pbe mucho más interesante ok ya les dije que va a ser tipo esta escaramuza va a tener un costo de entrada ojalá que no sea aún big sonic por favor ojalá que no sea aún que está jodido tener aún hay que comprar drones microchips así que no no cobres aún y vamos a tener recompensas limitadas eso no me gustó qué piensas tú con esa esa palabra delimitadas ese adjetivo límite o sea hay un límite será muy poco valdrá la pena perder el tiempo o valdrá la pena jugar en ese modo de juego bueno ojalá que sí valga la pena pero también nos van a dar recompensas extras si cumplimos misiones y tareas no está mal no suena mal ojalá que no sean misiones locas pero suena bastante interesante si vamos a utilizar el hangar tipo hangar x es decir ellos nos dan los robots no vamos a usar los nuestros y no va a existir tipo escuadrón es un juego de un solo jugador uno solo contra la máquina contra la máquina así la inteligencia artificial y bueno dice que van a haber dos inteligencias artificiales al principio una que te lanza los misiles y otra que trata de atacarte de cerca así que te persigue bueno no está mal no está mal hay que ver qué más trae el juego el juego tiene que sacar cosas nuevas para que la gente también pues se divierta haciendo otras cosas yo juego por allí algo y hay algo muy similar al pbe y yo me la paso jugando es eso me parece más divertido que jugar contra los jugadores y opinión personal ok pues acá nos han compartido una música de war robots ya las escuché y están muy buenas déjame los comentarios si quieres que haga un vídeo y te las muestre y una cosa más y con esto voy a terminar no anden dándole clic por allí a algunas promociones falsas que te dan agu que te dan plata que te dan robots gratis si ni el juego ni ningún canal te va a pedir datos personales de tu cuenta si recuerda que hay una lista de canales que si tienen la aprobación para hacer sorteos oficiales trata de no caer hay gente que utiliza hay un hashtag hay gente que lo usa pero no está en esa lista de canales aprobados trata de tener bastante cuidado de no hacer clic en algún lado por allí extraño porque te pueden robar la cuenta y tus datos se les quede gente y ahora sí un minuto de silencio por los metal over y la ses muta y ahora sí un minuto